¿Qué es la estrategia de la ilusión? Y habla de una evolución de la neotelevisión de los años 80 en adelante, en donde aparecen los canales privados, los servicios de cable, la fragmentación, el zapping, y este mix entre ficción e información que empieza a ser cada vez más difícil de diferenciar. Y Carlos Escolari, que mañana va a estar cerrando el foro, en el libro Hipermediaciones, retoma los conceptos de eco y habla de hipertelevisión, algo de lo que ya hoy estamos algo más acostumbrados, sobre todo la multiplicación de narrativas, la fragmentación de pantallas, la idea de la segunda pantalla que vamos a ver en un rato, la aceleración de los ritmos narrativos, la intertextualidad y la complejidad narrativa con las narrativas transmedia como principal ejemplo. Yo por lo general marco este término de Roger Fiedler como el más certero en cuanto a la evolución de lo que son los medios de comunicación. Él habla de media morfosis. Sobre todo diciendo que la transformación de un medio de comunicación de una forma a otra, generalmente como resultado de la combinación de cambios culturales y la llegada de nuevas tecnologías, está marcada por este término. Él habla de evolución y de adaptación. Y dice que a lo largo de la historia encontramos tres grandes motivos que hacen que hablemos del término media morfosis. La aparición del lenguaje hablado, el lenguaje escrito y la llegada de las nuevas tecnologías digitales. Él habla de metamorfosis de los medios, de sociabilización entre los medios, de evolución y de coexistencia. Yo por lo general nombro las narrativas transmedia. El mejor ejemplo que siempre tengo en la cabeza es el de una orquesta donde uno podría escuchar cada instrumento de manera separada y tendría sentido si lo escucháramos. Pero es mucho más compleja y mucho más completa la experiencia si lo escuchamos sonando al mismo tiempo y organizados. Es un buen ejemplo como para mencionar. Y otra idea también que es cuando se crean y cuando se empiezan a reproducir y a comentar estos términos es que tenemos la idea de que es algo muy nuevo. En realidad las dinámicas transmedia no son algo tan nuevo. Uno de los mejores ejemplos es Walt Disney que hace poco cumplió 90 años. En la era del broadcasting uno tenía la idea de que los monomedios eran algo más parecido a una vía donde comenzaba la historia y se terminaba y sabía por dónde iba el trayecto. Con las narrativas transmedia teníamos la posibilidad de tener una experiencia mucho más parecida a lo que sería la armada de un rompecabezas. Donde las piezas tienen sentido por sí mismas pero uno va transformando la historia y armándola como si fuera un rompecabezas. Ahora cuando hablamos de audiencia y de consumo también nos podríamos preguntar cómo esa relación hoy ha cambiado. Bueno, cito otro de los expositores del foro que es Roberto Igarza que él escribió un libro no muy grande pero muy contundente en cuanto a la comprensión de cómo se configuraron las audiencias. Se llama Burbujas de Ocio que lo recomiendo. Y él destaca básicamente que la audiencia hoy es fragmentación, digamos que se consume en redes sociales, tipos de relatos, textos, videos, todo el tiempo. De que como decía son audiencias itinerantes que consumen contenido sobre todo en espacios de movilidad como son los trayectos al trabajo o los espacios, por eso el libro se llama Burbujas de Ocio. Estos espacios que antes solo podíamos dedicar a una o dos actividades, hoy tenemos un abanico mucho más grande en relación a la tecnología. Que esta barrera entre la producción y el consumo que teníamos antes hoy no se ve. Digamos que los teléfonos inteligentes o las tabletas o las PC gracias a la web 2.0 y a las redes sociales nos dejan estar intercambiando este rol todo el tiempo de producción y de consumo. Donde buscamos mucho más la participación. Y esta es otra frase que me gusta mucho que es de Julián Gallo, un periodista argentino. Que él dice que hoy los editores del mundo son los usuarios. Y creo que es clave también entender eso y que editan el mundo y lo comparten con sus comunidades en los sillones de sus casas. Y eso también es para tener en cuenta cuando armamos un proyecto digital sobre todo.